Tiempo Como una flecha Quien escribe nuestra historia Nos lo dirá Que poco a poco Poquito a poco El tiempo Graba en una piedra Esta verdad Aunque no quieras Aunque lo niegues El tiempo va Baila una sombra en el aire Con ella tú bailarás Agua que escapa en tus dedos Y se va con el tiempo va Baila una sombra en el aire Con ella tú bailarás Agua que escapa en tus dedos Se va con el tiempo Y se va con el tiempo Bebe una gota de lluvia Se viento la beberás Agua que escapa en tus dedos Se va con el tiempo va Ay, 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 ay El día que te vuelvas El color se se dormirá Y aunque baile una sombra en el aire Tú ya no bailarás Tú ya no bailarás No queda nada el día No queda libertad No queda libertad No queda libertad Y los gritos que nunca he gritado Y se van con el tiempo va Y se van con el tiempo Y se van con el tiempo